Aquí en las afueras de la Villa Deportiva Nacional a un poco más de 8 horas, 6 horas del inicio del partido, Eric. Este es el ambiente que se vive aquí en las afueras de la Villa Deportiva Nacional. Le cuento en cuanto al itinerario de la Selección Nacional, Eric, que en estos momentos la Selección está descansando para lo que va a ser la salida sobre las 5.30 de la tarde al Estadio Nacional para enfrentar a Paraguay. En estos momentos se encuentran unos brujos que han venido aquí a la Villa Deportiva Nacional, Eric, para hacer una limpia la Selección con pósters. Ahí están los chamanes haciendo una limpia, Eric, con respecto a los jugadores de la Selección Nacional, desde el ambiente que se vive a pocas horas de lo que va a ser el inicio de las eliminatorias para nuestra Selección Nacional. En cuanto a lo que se ha hecho hoy en la interna de la Selección, podemos indicar que sobre las 11 de la mañana, Eric, se dio la charla técnica definiendo lo que va a ser el 11 que inicie las acciones frente a la Selección de Francisco Arce. Sobre las 12.30 se dio el almuerzo, bastante ligero, mucha pasta, jugos de frutas naturales y mucha ensalada, según nos han informado, y luego de ello el comando técnico de Marcarian les pidió que descansen hasta la hora de la salida que se va a dar sobre las 5.30 de la tarde. 6 de la tarde está previsto el arribo de nuestra Selección al Estadio Nacional. Se va a prestar toda la seguridad del caso. Ya hay bastante movimiento en cuanto a la policía para dar el resguardo a nuestra Selección. Hace unos momentos, Eric, hemos visto ingresar a familiares de los jugadores del elenco nacional. Por ejemplo, la mamá de Jefferson Farfán vino hace unos momentos a visitar a la familia, a visitar a su hijo Jefferson Farfán, que va a ser de la partida. También hizo lo mismo la mamá de Paolo Guerrero, la señora Petronila. Mientras tanto, el papá de Santiago Acaciete también estuvo aquí dentro de la Villa Deportiva Nacional. Muchos hinchas, mucha expectativa por el debut de nuestra Selección Nacional. En cuanto a un 11, podemos decir, aunque Marcarian sabemos que va a dar la alineación un par de horas antes del partido, pero podemos ir adelantando algo. Por ejemplo, Raúl Fernández va a ser el arquero titular, Eric. Eso lo hemos visto ya en la práctica cuando la Selección hizo el reconocimiento de campo en el Estadio Nacional.